Tener TDT es tan fácil que se puede conseguir hasta en un supermercado. Te voy a mostrar cómo se instala. Es facilísimo. Solo conecto a la antena, configuras y listo. Además, funciona en cualquier televisor. Así de fácil es disfrutar de los mejores deportes en alta definición. Es que TDT saca lo mejor de mi televisor. Y sin pagar. Yo ya me conecté a la TDT, la señal de televisión gratuita. ¿Y tú?